Cerveza Balboa Ice presenta el Party Mundial. Solo hay un color en mi corazón y una vida entera yo por ti me jugaré. We all need a, a little bit of love, a little bit of love, a little bit of love, we all need a, a little bit of love. Y eso para mi gente linda y más 23 para los que no me conocen, mi nombre es Jorge Luis Alvarado y el día de hoy vamos a documentar todo lo que sucede desde las gradas en el último partido mundialista de nuestra selección de Panamá, papá. Vamos a mostrarles todo lo que no se ve en la TV para que la vivan en 4D. Pero viendo el reloj nos dimos cuenta de que, hey, todavía falta tiempo para que inicie el partido en Panamá, así que aprovechamos y nos vinimos al FanFest oficial de la ciudad de Saran, chequen. Pues les explico un poquito, los FanFest son estructuras que arman en las ciudades mundialistas. Para los que no tienen tickets puedan disfrutar de los partidos en pantalla gigante. Y algo importante es que al terminar la jornada de partidos mundialistas, esta misma plaza, papá, se convierte en una enorme plaza para que conozca gente, para comer, para beber y para que disfrute. Pero yo sé que ustedes seguramente están aquí para ver qué es lo que es nuestra selección de Panamá, así que qué tal, llegamos al lugar de los hechos. Y ya nosotros estamos desde el lugar de los hechos a mis espaldas, en Mordovia Arena, papá. La gente vino a pasársela bien, la gente vino a romper el hielo y nosotros no podíamos olvidar nuestra Balboa Ice, porque venimos a activar a todos para este party mundial. Porro Popó, porro Popó, el que nos falta junecido, cariño. Tienen nuestro himno nacional, papá. La manita acá. Vamos a borrar esta selección, pase lo que pase. Dice así el himno, ¿ah? ¡Gracias por vivir la victoria! ¡Es el campo feliz de la unión! ¡Vimos a la chula! ¡Guau! ¡Gracias por vivir la victoria! ¡Gracias por vivir la victoria! ¡ roasted cabello! ¡Cuéntalo! 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 ¡Voy de Panamá, poridato! ¡Voy de Panamá! ¡Gu facil! ¡Cuaretín! Por todo el carnaval, por allá, escuchen la de Ruiz. ¡Rin, rin, rin! ¡Alo, aló, aló! ¡Promete en el teléfono, que es Panamá! ¡Panamá, no es! ¡Panamá, no es! ¡El que no salta! ¡Panamá, no es! ¡Panamá, no es mamá! Por acá la cosa está complicada. Al parecer, la gente no le ha gustado el cambio que hizo el Bolívar Gómez. En el medio tiempo, íbamos 1-0. Sacó a nuestro único delantero, Gabriel Torres, y decidió meter a Harold Kuhn. ¡Bolillo, ve a la locura! ¡Bolillo, ve a la locura! ¡Bolillo, ve a la locura! Vengo a Túnez, que me acabo de andar haciendo todo. Viene la celebración de los Pinocegos. Un compañero acá enloqueció con la jugada. Esto es increíble. Acaba de terminar el partido. Los tunecinos ya se fueron. ¿De adivina quiénes se quedaron celebrando aquí? ¡Panamá, no es! ¡El que no salta! ¡Panamá, no es! ¡Bolillo, ve a la locura! ¡Bolillo, ve a la locura! ¡Bolillo, ve a la locura! Hasta Colombia se suma. Vamos saliendo del estadio. De aquí no hay tristeza, papá. Porque los panameños vinimos a romper el hielo. Vinimos a enseñarles al mundo cómo se disfruta de un party mundial, papá. ¿Qué tal si te muestro un poquito de cómo seguir la vida de la turma después de los partidos sociales? Ya se prendió el ambiente y veo gente por todos lados. Con una cerveza en la mano todo el mundo grita de boca. Estamos activados, estamos activados. Manos arriba que estamos activados, estamos activados, estamos activados. Las mujeres haciendo el pasito en la rusa. Saca tu bandera, manos en el aire, grita lo que era. Alegría pa' tu cuerpo como Macarena. Lucia, allá vamos, ya poco espera, pa' formar la poncera. Bueno, mi gente linda de Panamá, y de esta manera hemos llegado a la parte final de este videoblog. El último partido de Panamá en el mundial, papá. De verdad que nosotros no lo tripeamos. Solamente nos queda agradecerle a nuestra selección por habernos cumplido el sueño. Mi gente, los panameños demostramos que somos los amos y señores de la rumba. Nadie nos quita eso, nos ganamos el corazón del mundo. Y rompimos el hielo. Y lo vamos a seguir rompiendo con Balboa Ice, porque estuvimos activados todos los días de mundial. Y bueno, ya me están apurando por acá. Espero que se lo hayan disfrutado, que les haya gustado. Mi gente, chequeamos. Cerveza Balboa Ice presentó el party mundial. ¡Gracias! ¡Gracias!